Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. Estimulados Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. Organizada por el Centro Cooperativo Primario Marcos Juárez, el jueves 23 de febrero de 2012, se llevó a cabo una jornada a campo donde los productores asociados compartieron la visita a un ensayo comparativo de rendimiento de híbridos de maíz, realizado en el establecimiento del productor Roberto Boccoli, ubicado 20 kilómetros al norte de la ciudad cabecera del distrito. En un minuto lo que hemos hecho en el ensayo, básicamente ustedes saben que nosotros hacemos la siembra como la hace el productor. En la oportunidad fueron ofrecidos los resultados obtenidos a través de la utilización de 26 materiales diferentes, correspondientes a las principales marcas comerciales que hoy existen en el mercado. La mayoría de los materiales, periodo crítico en medio de esos dos meses, y así todos se lo han bancado muy bien, se está viendo que el comportamiento de todos los materiales. Ya que vemos que año a año va ganando mercado y es una alternativa importante dada la regla de comercialización que estamos teniendo hoy en día. La información es lo que es MGMGRR, este año sale MGRR solamente, es el material que permitió el pensamiento. El centro primario ya viene trabajando hace varios años en estas jornadas con demostrativas, donde todos los semilleros exponen sus materiales, respetando un poco la parte de AFA, en lo que significa a que todo el mundo exponga sus resultados sin tomar participación por ninguno. Cada uno ha expuesto sus materiales, después se evaluará. El centro primario brinda este tipo de cosas, este tipo de eventos, para que el productor esté constantemente tecnificado, esté ayornado a todo lo que hay en el mercado y a lo nuevo. Un ensayo a campo que realizamos tradicionalmente todos los años, con todos los híbridos de maíz con los cuales AFA normalmente comercializa. En este momento, en el día de hoy, tenemos 10 empresas, 10 criaderos de semillas, que están participando del ensayo, donde cada criadero tiene ingenieros que vienen a disertar sobre los materiales que aquí tenemos presentes. Este es una red de ensayo que lleva agricultores federados en todos sus centros primarios, para poder determinar precisamente el comportamiento de los materiales que estamos trabajando, en función de la política comercial de la empresa. Realmente este evento que se viene haciendo hace varios años, es muy bueno, aparte del trabajo de los ingenieros, de los técnicos que lo vienen organizando, es muy bueno para el nivel productor, que tiene AFA hoy, que pueda evaluar productos fuera del comercio, porque son todos productos donde se evalúa en una prueba de campo y que esté en todas las empresas. Fundamentalmente este año, nos encontramos en un año muy seco, digamos, para la zona, y precisamente es interesante ver el comportamiento de dicho material en un año de determinada sequía. Estamos calculando un rinde promedio, estimando un rinde promedio para el ensayo, promedio del ensayo, alrededor de 10.000 kilos por hectárea, cosa que estimamos muy importante, muy interesante, dado lo que ha sido el año. Bueno, el cultivo evolucionó bastante bien hasta los primeros días de diciembre, fue donde tuvimos la última lluvia importante a fin de noviembre, y después se nos cortó, hemos tenido el diciembre más seco de los últimos 20 o 30 años, porque desde el 20 de noviembre al 20 de enero llovió nada más que 10 milímetros. Y bueno, la evolución de los cultivos fue excelente prácticamente, porque ya hemos trillado un lote con muy buenos resultados, por lo menos para el año que se nos presentó. Todos sabemos que el maíz demanda mayor cantidad de agua que cualquier otro cultivo en su periodo de floración y llenado de grano, y es donde más nos faltó este año. Bueno, el maíz que cosechamos es un maíz de una de las marcas conocidas, uno de los maíces de punta. Lo cosechamos con 16 a 17% de humedad. Lo máximo fue un camión que salió con 19% de humedad. Y bueno, el rendimiento es 99,96 quintales, o sea, seco, entregado. Yo eso es lo que me fijo. La máquina por ahí en partes marcaba que estaba dando 12, 13 mil kilos en algunos lugares, pero seco, entregado, dio eso. A pesar de la falta de lluvia que tuvimos, donde tuvo más de 40 días, con un estrés hídrico importante, quizá muchos años que no se había visto algo así, pero realmente sortearon bien el efecto de la sequía, y podemos decir que, a Dios, gracias a la naturaleza, tenemos unos cultivos interesantes. Este ensayo forma parte, como decía, dentro de una red que tiene agricultores federados en toda la zona. A su vez, Marcos Juárez tiene un departamento técnico, el Centro Primero de Marcos Juárez tiene un departamento técnico que está conformado por cinco ingenieros agrónomos, de los cuales tres estamos en la localidad de Marcos Juárez, uno en Villa María, Córdoba, y uno en Pilar, Córdoba. Donde, a su vez, dentro del Centro Primero de Marcos Juárez tenemos redes de ensayos que evaluamos distintos materiales de trigo, maíz, soja, giras, perdón, sorgo, con distintos niveles de fertilización, que a su vez forma toda parte de una red de ensayo que es como si fuera una parte de Córdoba que a su vez se integra dentro de lo que es AFA en general. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. Defendiendo siempre el valor de la producción de nuestros asociados.